Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque tenemos una deuda con ustedes y es continuar hablándoles de las vitaminas en el orden alfabético. Ya tratamos la vitamina A, el complejo B y hoy le toca a la vitamina C. Por supuesto, con nuestra nutricionista Sabrina Hernández y el doctor de Cano Health, Moisés Isa. La vitamina C llegó. Sí, estábamos esperándola. No, tú estás esperando la D. Sí, pero todavía la D. Vamos a la C. Siempre me gusta empezar con el doctor porque primero me gusta saber la vitamina C, ¿para qué es ideal? Bueno, la vitamina C es bien importante, ideal para los tejidos, ideal para los huesos, ideal para los dientes, para las encías. Cuando tenemos una deficiencia de vitamina C, las personas pueden perder los dientes porque no hay ese tejido en la dentadura, ¿verdad? Y entonces no tener esa deficiencia no es bueno. También te puede dar problemas de corazón si tienes deficiencia en vitamina C. Estamos hablando de personas que no absorben, que tienen problemas, digamos, de absorber esta vitamina o personas que están en lugares donde no están comiendo suficiente vitamina C. Y la vitamina C para el sistema inmune, ¿qué es tan popular en los catarros, las gripes, que para el sistema inmune que toma mil, que toma dos mil, la vitamina C también sirve para fortalecer el sistema inmune? Bueno, la dosis apropiada son de, vamos a decir, de 100 a 200 miligramos por día, ¿verdad? 100 a 200, o sea, que nada de esto que casi la mayoría de las personas se la compran de mil, es por gusto. Claro, también, pero no vas a tener efectos secundarios inmediatos si tomas, digamos, un día hoy mil, mañana mil y el tercer día mil, no vas a tener efectos secundarios. Es cuando los efectos secundarios van a llegar a tu cuerpo cuando estás tomando una cantidad que es 10 veces de lo que te recomendamos por un tiempo bien, por largo plazo. Por largo plazo. Sabrina, ¿y qué pasa cuando uno toma lo que hablábamos ahorita? Que si esto es un mito de que tú desechas la vitamina C que tu cuerpo no necesite, o sea, sí hace daño. Hay estudios que demuestran que con 200 miligramos van a recibir todo el beneficio que puedan recibir de la vitamina C. Entonces, ¿qué sucede? Que con una combinación de frutas y verduras diarias, por ejemplo, cada fruta viene siendo un averaje de 50 miligramos. Si entre las frutas y las verduras tienes 3 a 5 diarios, vas a tener la cantidad correcta. ¿Y por qué uno no quiere tomarse esas cantidades excesas de 2 mil miligramos? Es porque cuando tú consumes tanto en la forma, no de frutas y vegetales, sino en la forma de suplemento, te disminuye la absorción. Entonces, tú te crees que te estás absorbiendo eso, pero no, estás disminuyendo la cantidad de vitamina C. Y también produce oxalatos que puede causar problemas en los riñones a largo plazo. Porque es una vitamina soluble en agua, eso lo sabemos, pero siempre y cuando te la estés comiendo en frutas y vegetales. Cuando el suplemento es tanto y tan digestivo, bueno, en moderación, pero si la coges con demasiado, te puede causar problemas digestivos. Hasta náuseas, hay personas que se ha visto que les da hasta reflujo. Los estudios clínicos no están claros con el reflujo, pero en mi práctica, yo no sé si a usted le ha pasado, que paciencia se viene y me dice, tengo un reflujo tremendo, y es el exceso de vitamina C. Y daña los riñones. Y se ven mucho, sí. Te puede dar daño de los riñones en largo tiempo de dosis bien altas, pero una cosa, como dijo ella, el oxalato, que son las piedras en los riñones. Entonces, esto es muy importante. Y saber esto es que tener estas piedras, incluso piedras hasta en las glándulas salivarias. En las glándulas salivarias tenemos una, como una, como una, crea que es como el palmeto, digamos, que se divide en tres, cuatro partes. Y entonces ahí, cuando el ácido de la boca, cuando hay mucha oxalate, se te pueden hacer unas piedras. Y eso es resultado de mucha vitamina C también. Otra cosa que es muy importante saber es que para absorberla muy bien, la tienes que tomar en un estómago vacío. Tomarla en estómago vacío 30 a 45 minutos antes de comer. ¿Ah, sí? ¿La vitamina C se debe tomar en estómago vacío? Bueno, el beneficio de la vitamina C es que ayuda a absorber el hierro. También por eso es que hay que tener cuidado porque puede, un exceso de vitamina C tomado en suplemento, te puede incrementar el hierro demasiado. Así que por eso es la combinación de, por ejemplo, un cereal, que todos los cereales en los Estados Unidos están fortificados con hierro, con un vasito pequeño de jugo de naranja o una naranja, te ayuda a absorber el hierro. O sea que ese balance también es muy bueno. ¿Se para una persona normal, la cantidad de vitamina C diaria? O sea, 200 es la cantidad que se ha visto en los estudios que te ayuda para el corazón, para el colágeno. 200 milígramos. Y lo interesante es que en el dado momento de absorción que tú consumes la vitamina C, nada más que absorbes 60 milígramos en ese momento. Todo lo demás estás orinándolo o te está saliendo por los poros o por el sudor. Entonces, por eso también es muy importante hacer ejercicio para poder eliminar siempre. Pero es muy interesante saber que el exceso en todas las vitaminas puede ser problemático. La cantidad correcta es la que te ayuda para no disminuir la absorción, la cantidad de absorción. Y yo les prometí que les iba a decir, a ver si ustedes saben cuál creen que es la fruta o el vegetal más alto en vitamina C. Cuando regresemos de la pausa, les vamos a decir cuál es la fruta que más vitamina C tiene. A ver si se la imagina. De todas maneras, mientras tanto, vaya llamándonos a ver si sabe. 305-396-1454. Volvemos rapidísimo. Aquí estamos de vuelta con la respuesta. ¿Cuál es la fruta que más vitamina C tiene? Y que usted pensaba seguramente que era la naranja o que era el limón, ¿no? ¿Cuál es? Es la guayaba. La guayaba. Que a tantas personas les gusta hacer su dulce de guayaba, su refresco de guayaba. Les agradezco que hayan estado conmigo durante toda esta hora y los espero mañana. Gracias, gracias a Fiorella's Design, gracias a SOS de Hairless Style. Y mañana estaré aquí a la misma hora, en mi hora favorita. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.